Con las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los órganos garantes de las entidades federativas estarán a la altura de la reforma constitucional y trabajarán de forma autónoma, imparcial, apegada a derecho, afirmó el comisionado presidente del InfoDF, Oscar Guerra Ford. Al participar en las mesas de análisis, acceso a la información y datos personales en la Facultad de Derecho de la UNAM, Guerra Ford dijo. Un objetivo fundamental que es el de promover este derecho entre todas las personas, no solo en determinados sectores, facilitando su acceso, difundiendo la utilidad de este derecho. En su oportunidad, la responsable de la Oficina de Información Pública de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, María Cristina Hernández Aguirre, señaló. En mi experiencia, la transparencia puede basarse en un principio básico. Es el uso de un lenguaje sencillo y claro, de fácil acceso, que nos permite entender como usuarios que la transparencia es la rendición de cuentas de todos los servidores públicos sobre todos los actos y acciones del gobierno. Por último, Oscar Zavala Gamboa, académico de la Facultad de Derecho, habló del impacto de la reforma constitucional en relación con los sindicatos como nuevos sujetos obligados. Gracias. 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 Gracias.